¡Hola a todos! Yo soy Mery, y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo de Cocina para Todos. Hoy vamos a hacer una tarta de fresa sin horno, que es muy fácil, rápida y deliciosa. Además, ahora que en España se acerca el Día de la Madre, es una opción ideal para compartirla con ella si tenéis la oportunidad. Así que, si queréis hacer esta receta, tenéis tanto abajo en la descripción como al final del vídeo las cantidades de los ingredientes en tazas y en gramos, ¡y ya empezamos! Lo primero que haremos será la base de la tarta. Así que para ello vamos a derretir 50 g de mantequilla en el microondas a máxima potencia durante unos 30 segundos, aunque también lo podéis hacer en un cazo a fuego bajo. Una vez derretida, vamos a picar 24 galletas Maria que equivalen a unos 150 g. En mi caso lo voy a hacer en una picadora, pero también lo podéis hacer metiendo todas las galletas en una bolsa y dándole golpes. A continuación le añadimos la mantequilla derretida y lo mezclamos. Ya vamos a poner la base de la tarta en el molde. En este caso yo he elegido uno circular que mide 18 cm de diámetro. En la base le he puesto un papel de hornear para que después se desmolde más fácilmente, y en las paredes he puesto un acetato. Esto es totalmente opcional, pero así salen súper bien. Y lo podéis encontrar fácilmente en tiendas de repostería o papelerías. Una vez dicho todo esto, vertemos la galleta en el molde. La repartimos. Y la aplanamos con ayuda de una cuchara, una espátula, un vaso o lo que queráis. Ya tenemos la galleta bien aplanadita, así que ahora os voy a enseñar un truquito para que la tarta quede súper bonita y es súper fácil. Simplemente he cortado láminas de fresa muy muy finitas, como podéis ver. Y lo único que vamos a hacer es pegarlas en el borde. Las presionamos bien, e iremos haciendo lo mismo por todo el lateral. Ya veréis que con este truquito tan sencillo, después nuestra tarta nos queda preciosa. Como podéis ver, ya están puestas todas las láminas de fresas alrededor del molde. Así que ahora nos lo vamos a llevar al frigorífico mientras preparamos el relleno. Para este delicioso relleno de fresa, lo primero que vamos a hacer es poner a hidratar en agua fría 4 hojas de gelatina. Si estáis utilizando gelatina neutra en polvo o grenetina, vais a necesitar 8 gramos. Mientras la gelatina se hidrata durante unos 15 minutitos, continuamos con la receta. Para darle color y sabor a nuestra tarta, vamos a hacer un puré de fresas. Así que tengo por aquí 120 gramos de fresas, que ya están lavadas y cortadas. Así que lo único que nos queda es batirlas muy bien. De esta manera tan sencilla ya tenemos listo nuestro puré de fresas, así que ¡vamos a continuar! A continuación tengo en este recipiente 300 gramos de queso crema tipo Philadelphia y por aquí 60 gramos de azúcar. Solo le vamos a añadir en este recipiente la mitad, ya que la otra mitad la usaremos para montar nata. Así yo creo que está bien. Vamos a llevar esta mezcla al microondas a máxima potencia durante un minuto. Esto lo haremos para que el azúcar se disuelva mejor y después podamos disolver la gelatina. Pasado el minuto lo mezclamos todo muy bien. Y como la mezcla está caliente, le vamos a añadir las 4 hojas de gelatina que ya están hidratadas y como podéis ver las he escurrido muy muy bien. Las integramos. Y por último también vamos a integrar el puré de fresas que hicimos antes. ¡Madre mía el olor que tiene! Esto huele súper súper bien, pero todavía tenemos que ser pacientes. Así que vamos a dejar que esta mezcla se temple un poquito mientras montamos nata. Para ello ponemos en un recipiente 200 ml de nata para montar, también conocida como crema para batir. Y tiene que estar muy muy fría, yo la acabo de sacar ahora mismito del frigorífico. A continuación, con ayuda de una batidora de varillas eléctricas o un batidor de varillas manual, vamos a comenzar a darle caña. Cuando veamos que la nata comienza a estar espumosa, le añadimos el resto del azúcar que reservamos antes. Y ya continuaremos batiendo hasta que la nata esté semi montada. Después de unos minutitos ya tenemos por aquí la nata semi montada. Como podéis ver tiene más consistencia que antes, pero no está del todo firme. Así que ahora le vamos a ir añadiendo poquito a poquito la mezcla que preparamos antes, mientras continuamos batiendo a baja velocidad. Una vez que todo está integrado, ya tenemos por aquí nuestro delicioso relleno de fresa. Os prometo que esto está para comérselo a cucharadas. A continuación sacamos el molde del frigorífico y ya vamos a verter todo el relleno con mucho cuidadito. Así, despacito. Y mirad qué textura tiene esto, madre mía. Le damos unos meneitos para que se alice bien. Y ya nos llevamos el molde al frigorífico durante aproximadamente una horita, para que cuaje un poquito y le podamos poner la última capa. Que será una mermelada de fresa. Si queréis podéis usar una ya comprada y añadirle gelatina. Pero yo os voy a enseñar cómo hacer una mermelada de fresa casera súper fácil y súper rápida. Para hacerla, lo primero que necesitamos son 250 gramos de puré de fresas. Lo he hecho igual que antes, simplemente batiendo las fresas. Le añadimos 60 gramos de azúcar, aunque es al gusto. Y mezclamos muy bien. También le añadimos un chorrito de zumo de limón, que ayudará a que nuestra mermelada tenga una mejor textura. Y ya nos la llevamos al microondas. Dejaremos que se haga en el microondas a máxima potencia en intervalos de 30 segundos durante aproximadamente unas 8 veces. Esto lo haremos para evitar que la mezcla rebose del recipiente en el que está. Y no tenemos necesidad de removerlo ni nada entre cada intervalo. Pasado el tiempo, esta es la consistencia que tiene nuestra mermelada. Como podéis ver, todavía está bastante líquida. Pero no os preocupéis porque conforme va enfriándose, se va poniendo más espesa. Así que como ya la tenemos lista, vamos a pasar a hidratar la gelatina. Para ello, al igual que antes, vamos a rellenar un recipiente con agua fría. Y en esta ocasión vamos a poner a hidratar 3 hojas de gelatina. Que si vais a usar grenetina o gelatina neutra en polvo, tenéis que poner 6 gramos. Pasados unos minutos, las hojas de gelatina ya están hidratadas. Así que las ponemos en la mermelada y las integramos. Como podéis ver, la mermelada aún está caliente, así que se disuelven sin problema. Si estáis utilizando mermelada comprada o bien la habéis hecho casera pero ya se ha enfriado, la tenéis que calentar nada unos 30 segunditos en el microondas y ya veréis como la gelatina se disuelve sin problema. Ya tenemos bien integrada la gelatina, así que nuestra última capa ya está lista. Fijaos, ya ha pasado una hora y he sacado el molde del frigorífico. Como podéis ver, la capa de arriba está totalmente cuajadita. Así que ya con mucho cuidadito y ayuda de una espátula, vamos a verter toda la mermelada. Y ya nos la llevamos de vuelta al frigorífico. Dejaremos que se enfríe durante un mínimo de 6 horas, aunque es mejor de un día para otro. Una vez pasado el tiempo, como podéis ver, la tarta ya está totalmente cuajada, así que vamos a pasar a desmoldarla. Para ello, primero le vamos a quitar el aro, que en este caso se hace empujando desde abajo hacia arriba. ¡Mirad, mirad! Ya se va por ahí, ¡qué bonita! ¡Qué chula ha quedado con el truquito de las láminas de fresa, ¿verdad? Se ve súper guay. Pero aún no hemos terminado de desmoldarla. Le tenemos que quitar el acetato así con mucho cuidadito. Y ya veréis que es que sale perfecta. ¡Mirad! Por último, la pasamos a una base para tartas. Mirad, se hace de manera súper, súper fácil. Solo tenemos que empujar desde un lado y aguantar la tarta por el otro. Para que quede más bonita, la podemos decorar por arriba con unas fresitas frescas. ¡Y mirad qué preciosidad de tarta! Ahora he cortado un trocito para que veáis cómo queda por dentro. Y ya mismo voy a pasar a probarla. Esta tarta está riquísima. De sabor, obviamente, predomina la fresa. Pero lo mejor es la textura tipo mousse que tiene. Está tan suave que se deshace en la boca. Así que yo creo que es una de las mejores tartas de fresa que he probado. Y ya sabéis, si os ha gustado esta receta, os invito a que le deis a me gusta. A que os suscribáis a nuestros canales si aún no lo habéis hecho. Y si nos estáis viendo desde Facebook, os agradecería muchísimo si la compartís con vuestros amigos. Un besazo y hasta la próxima receta. ¡Adiós! ¡Adiós! Selecciona los unos 2 webs! 5W 7W 6W 9W 6W 7W 9W 20 It viveres 14 20$ 15